Hoy os traigo el color de la vela y para qué se utiliza. La vela blanca está asociada con la pureza. Sirve para eliminar las malas energías, aporta paz, energía positiva y sinceridad. La vela negra es utilizada tanto para dañar como para protegernos. En según qué rituales. La vela naranja sirve para el estado de ánimo positivo, para el optimismo. Aporta desde creatividad hasta sensualidad. La vela rosa está asociada con la energía femenina. Se utiliza para hechizos de belleza, entre otros muchos. La vela marrón está asociada a los hechizos de seguridad y estabilidad. La vela verde simboliza el color de la esperanza, pues se utiliza para terminar una etapa y comenzar otra nueva. También se usa en rituales de sanación. La vela amarilla está asociada con la inteligencia, estimula la mente y mejora la concentración. Y por último la vela azul, que aporta claridad mental. En rituales a veces se utiliza para la estabilidad de negocios, socios y compañeros. Y estos serían los colores de velas más usados. Gracias. 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 Gracias.